Mi nombre es Fernando Estefani, soy investigador principal del CONICET. Trabajo en el Centro de Investigaciones en Bio-Nanociencias de CONICET y soy también profesor de Física Experimental en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Comprender cuál es el rol de la ciencia y de los científicos, cuál es el rol de las empresas y la producción y cuál es el rol de las instituciones intermedias en todo el proceso que va desde la generación de nuevo conocimiento hasta un producto a escala comercial en el mercado. Este es un tema que yo vengo desarrollando desde hace algún tiempo y exponiendo y discutiendo en ámbitos más científicos, también de la producción, pero obviamente que las ciencias económicas también tienen un rol importante, así que estoy muy contento de esta oportunidad. A nosotros nos dicen país en desarrollo desde hace ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Y nos hemos desarrollado? No. Entonces, y no nos estamos desarrollando, ni nos vamos a desarrollar mientras no cambiemos de paradigma en la concepción de lo que es la ciencia y la tecnología. A lo largo de la historia en Argentina, la ciencia, en la enorme mayoría del tiempo, la ciencia fue concebida como un bien cultural, como algo lindo, bueno, neutro, que nos gusta mirar y mostrar, que a cada tanto nos sentimos orgullosos de lo que hacen nuestros científicos, cosas por el estilo. Y la tecnología se ve como algo que se puede comprar. Cuando hace falta, se la compra. En ese paradigma, que es el de un país rezagado, el problema es que la actividad científica no tiene ni potencia ni continuidad para poder impactar en la economía. ¿Por qué? Porque como se ve como un bien cultural y, bueno, cuando hay época de vacas flacas, bueno, no vas más al teatro, no te compras un cuadro y no invertís en ciencia. Esa discontinuidad y esa falta de magnitud en la actividad científica hace que nunca en nuestra historia haya impactado la actividad científico-tecnológica en la economía. Entonces, bueno, tenemos que cambiar ese paradigma y empezar a pensar, como es en el resto del planeta, que la ciencia y la tecnología son los verdaderos motores del progreso y los motores de la generación de nuevas actividades económicas con mayor valor agregado y eso es lo que permite cada vez crecer y sostenerse. Y nosotros no salimos de ese esquema. Entonces, se dice que Argentina no se desarrolló por malas políticas económicas. Y hay unos que dicen que es culpa de este modelo, otros del otro. La realidad es que a lo largo de nuestra historia ya hemos probado casi todos los modelos económicos disponibles y igual no nos desarrollamos. La clave está en que no hemos tenido una buena política científico-tecnológica y productiva. Entonces, a mí me gusta hacer foco ahí para que empecemos a pensar cómo de verdad encarar un camino de desarrollo por primera vez en nuestra historia. Esto requiere una acción coordinada con un proyecto de desarrollo. Eso es lo que nos falta. Cuando uno se pone a mirar, ¿de qué va a vivir la Argentina dentro de 30 años? Esa es la pregunta. Dentro de 30 años, ¿qué vamos a vender? ¿Qué vamos a fabricar? ¿De qué vamos a vivir? ¿De lo mismo que venimos haciendo? Si lo hacemos, no podemos esperar que mejore nuestro bienestar. Entonces, tenemos que pensar qué actividades vamos a hacer que nos van a dar mayor riqueza. Y eso hay que planificarlo. Hay que tener un proyecto de Argentina para el futuro y empezar a trabajar hoy para lograrlo.